Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll say a bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzo